Y viendo esta imagen de Julián Figueroa, que falleció ayer, pues obviamente nos preguntamos cómo puede una madre superar algo como eso, ¿no? Porque como padres nosotros pues pensamos que nuestros hijos nos van a ver morir y no estamos preparados para que un hijo muera antes que nosotros. El camino más duro como padres es seguir en esta vida tras la muerte de un hijo y pues por eso invitamos a la psicóloga Erika Monroy para conversar sobre este tema. Erika, bienvenida. Qué bueno que podamos conversar sobre esto porque sé que tú vas a ser de gran ayuda. La pérdida de un hijo definitivamente debe ser un impacto muy fuerte y muy difícil de superar. ¿Qué sentimientos tiene esa madre, ese padre en ese momento? Lamento muchísimo, envío un mensaje de acompañamiento emocional, no solamente a la madre Maribel, sino a todas aquellas madres que han vivido un dolor tan fuerte. No hay dolores más fuertes que la pérdida de un hijo. Es algo que no tiene nombre, que por más que seamos empáticos, cada persona lo vivirá de una forma diferente en base a sus recuerdos, la edad del hijo, la situación que haya pasado. Y lo primero es ese shock, esa negación, esa no lo puedo creer. Es como si vivieras dos mundos, el virtual y el virtual, en donde se hace un silencio interno lleno de confusión, de no poderlo creer. Hablan algunos autores de diferentes etapas en el vuelo cuando hay una muerte y la primera es la negación. No lo puedes creer y conforme va pasando el tiempo, vas a sentir enojas. Es una sensación de enojo, de culpa también. Esa culpa, sobre todo una madre hacia un hijo, ¿cómo pude yo ayudarlo? Que no hice. Exacto, ¿qué me faltó? ¿Qué otra forma pude hacer? Esa sensación de vacío y de una tristeza extrema que no tiene un hombre. Es un desgarre emocional, literalmente. Rabia, coraje, ira, negación, como mencionas tú. Esa es un periodo que va a pasar su tiempo y estas fases no son, a veces algunas personas creen que son sistemáticas, sino que cada persona la va a ir viviendo diferente. La siguiente etapa va a ser la negociación. Es cuando ya empiezas a acomodarlo. Ahí ayuda muchísimo la parte espiritual, acercarte al Dios que cada uno crea, darte estos tiempos de momentos de reflexión contigo mismo, con un buen acompañamiento. Si necesitan un profesional, con mucho gusto, en mi caso, poderlos acompañar como psicóloga. Hay una especialización que se llama tanatólogos, que se especializan en esta parte de la muerte. Pero, Erika, disculpa. Yo estoy pensando, por ejemplo, vemos a Verónica, que es una de las mejores amigas de Maribel, cómo una persona que está cerca de una persona así que está pasando por un momento tan difícil puede ayudar. Porque a veces sentimos que queremos ayudar de alguna manera y a veces la persona se resiente, no está lista para escucharnos. ¿Cuál es la mejor manera de apoyar? Una forma es, primero, no dar por hecho las cosas, hablar con esa persona, preguntar cómo va a ser, acercarse, estar a su lado, ya sea físicamente o por medio de mensajes, ahora que están los mensajes de texto, poderles mandar esas palabras de aliento, a darles espacio si es que necesita, porque seguramente esa persona necesita su propio duelo, su propio momento para poderlo asimilar. Dar ese espacio también, el abrazo, el contacto físico libera muchísimo el estrés. El acompañarlos, dándole un abrazo fraternal, un abrazo de lealtad, de ayuda. Ser empático, entenderlo y tratar de estas palabras trilladas de no llores, todo va a estar bien. Tratarlas de evitar, porque se necesita mucho respeto y mucha empatía para poder estar junto a esa persona que está sufriendo. Dejarlo llorar. Tenemos un tabú con la miedo y la tristeza y queremos negar el llanto, no llores, conténlo. Y es súper importante acompañarlo en el llanto, abrazarlo, contenerlo. Va a haber momentos que va tal vez a reír, después va a llorar, se va a enojar. Acompañarlos en este proceso de asimilación de la noticia. Y esta oportunidad continúa también, no nada más durante el momento de la muerte, sino durante los meses que vienen. Después más adelante, Erika, hablaremos sobre cómo superar, si es que se puede superar una pérdida como esa. Pero ahora el mensaje, y yo creo más claro, es estar, estar con esa persona y respetar este proceso de dolor tan grande. Gracias, Erika. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.